Chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso y espectacular. Y bueno, estamos pasando por tiempos algo complicados, algo complejos, pero no nos vamos a echar para atrás, ¿sí o no? Porque todos somos gente emprendedora, gente audaz, gente que no se deja vencer con nada, ni con facilidad. Y entonces en esta ocasión les traigo un, pero mini, 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 no es un mini, es un mini, 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 one shot. Escrito por Magnolia A. Si Magnolia me dice algo, bueno, retiramos el video. Pero yo ya tengo historias de Magnolia y hasta el momento no me ha dicho nada. Bueno, la historia se llama pastel de chocolate Pastel de chocolate, Dios mío Y bueno, le quería enviar saludos Es que, bueno, es una personita muy especial Que cumple hoy años No sé cuántos años tendrá Por ahí 30, 40 o quién sabe, hasta más Eso mejor dicho, a lo mejor tendrá 173 años de edad, Dios mío Pero bueno Es el cumpleaños de Yolanda Olvera Salinas Un hermoso, feliz cumpleaños Yolanda Olvera Salinas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Yolanda Olvera Salinas Hey Happy birthday to you Que Dios me la bendiga Le dé mucha salud, mucha prosperidad Que cumpla muchísimos años más También muchos saludos a todos los que cumplen este mes Y los que cumplen ahorita en abril Los de Aries Y demás Todo lo que es abril, ¿oyeron? Y todo lo que es este mes Los que quedan Yo por mí les cantaría, mejor dicho Impresionante cada día a cada una Pero es imposible Difícil pero no imposible ¿Cómo la ven? Pero entonces dirán Estima, la verdad Tú te lo pasas cantando los happy verdes Y tú deberías más bien ser un payaso de esos de las obras No, muchachas Tampoco está ya Y bueno Feliz cumpleaños de Yolanda Olvera Salinas Y en esta historia Bueno Se trata de un pastel chocolate Chocolate, Dios mío Y bueno Esperemos que este pastel también le sirva Para que nuestra amiga Yolanda Pueda comérselo con satisfacción De cumpleaños felices Y que ojalá que cumpla muchísimos más Dice Magnolia Hola querida chica de Fanfiction Después de mucho tiempo Vuelvo a publicar algo por aquí Algunas estarán al tanto Que me he alejado de la escritura Primeramente por cuestiones de trabajo Y luego por ya salud Algunas de ustedes estarán al tanto Que tengo problemas con ambas manos Una de ellas ya está casi al 100 recuperada Tiene las manos afectadas de tanto Liberarle a su marido el fruto de su amor Y la otra Hay que esperar Adiós gracias al padecimiento No es serio Pero me provoca mucho cansancio De las manos Mi trabajo me exige trabajar en la computadora No todo el tiempo Pero sí Por eso ocasiona que se me cansen las manos Si a veces se hinche La que está más mal Por decirlo de alguna manera Por eso recomendación Del ortopedista Cuando no trabajo me tengo que alejar de la computadora Para evitar el cansancio en las manos y demás Por eso me fascina llegar a la casa Y escuchar al príncipe de la colina Dios mío Que para mí es como estar en el paraíso Paraíso Con mi pedido Estoy marbaro Como la ven Gracias a todas y cada una de ustedes Por preguntar por mí Les deseo feliz nochebuena Y una mejor Dice que navidad Pero aquí no estamos en navidad Navidad, navidad Hoy no es navidad Porque estamos apenas en abril Estamos en el cumpleaños de Yolando Alvera Salinas Dios mío Y que cumple muchísimos más Y bueno Algún día iría a partirte el bizcocho No lo tomen en serio chicas O tal vez sí Estaba William Alverandri El hombre más rico de toda América Y también uno de los hombres más ricos del mundo En el departamento que hacía algunas ayeres Había compartido con Candy Candy, esa chiquilla que ya no lo era tanto De rubio y rezado cabello Poseedora de unos ojos verdes profundos Aquella mujer por la que se hubiera puesto de rodillas Si se lo pidiera Elaborando un delicioso pastel de chocolate Que a ella tanto le gustaba En ese lugar se sentía como un hombre como cualquiera Libre de toda la responsabilidad de ser cabeza de una familia tan influyente A veces se extrañaba tanto esos días en los que era simplemente Albert El amigo y paciente Amnésico de Candy Porque así siendo Albert Podía amarle con toda Libertad Sin límites Sin dudas Con toda la esencia de su corazón Para la tía abuela Para el nobre George Para el clan Andri Para el mundo de los negocios Para la sociedad entera Era William Aquel hombre implacable en los negocios El excéntrico hombre frío Y algunos lo habían tachado de Despiadado Era verdad que en los negocios tenía que ser implacable Porque en ese mundo era necesario Excéntrico Quizás por tener cumplidos apenas 30 años Y ser un hombre tan exitoso Tener una mofeta de mascota Y porque despreciaba los eventos sociales Pero jamás Frío Ni mucho menos despiadado Pero no podía luchar contra las percepciones de su persona Tenían los demás Pero en ese departamento para su querido sobrino Archie Y sobre todo para ella era Albert Aquel viejo amigo vagabundo sin memoria Para Candy era el chico cálido Que la protegía, que la mimaba, que veía por ella Y aunque ella no lo supiera Solo vivía para ella y por ella Pero también quería demostrarle Que era un hombre que sentía que vibraba Vamos No era de palo Ya había observado Que no le era tan indiferente a ella Es más La última vez que se vieron Estaba a ella tan cariñosa y con coquetería Que no le conocía Tenía mucha coquetería Era su oportunidad de jugarse el todo por el todo Total Decía su amigo Ben Él No Ya lo tienes ganado Así que pensando en todo esto Se dispuso a esperarla en el departamento Que compartían para sorprenderla Con un delicioso pastel de chocolate Y poder platicar Y conformar de una vez así Ella sentía por él lo mismo que él por ella Había estado platicando mucho en ese pastel Estaba practicando y A su parecer ya había dominado la técnica De su elaboración Hubiera querido preparar toda una cena Pero generalmente ella llegaba y merendaba Así que Una vez que el pastel se terminó de hornear Decidió colocarlo en un hermoso platón Y esperara a que ella Llegara ¿Qué sorpresa se llevaría? No tuvo que esperar mucho tiempo Apenas se había sentado en el sillón Cuando escuchó abrir la puerta del departamento Lo primero que ella vio fue el hermoso pastel de chocolate Que Él había colocado delicadamente sobre la mesa ¿Pero qué es esto? Se preguntó a sí misma Candy Un delicioso pastel de chocolate Le respondió Albert Albert Después de decir su nombre Y verlo sentado en el sillón Corrió hacia sus brazos Se apeó del sillón Para recibirle Tenía más de dos meses sin verla Qué hermosa sorpresa me has dado Albert A mí también me da mucho gusto verte preciosa Gracias Albert Candy no pudo resistir más el llamado De aquel pastel de chocolate Que estaba sobre la mesa Albert que le conocía tan bien Le dijo Adelante Candy no lo pensó dos veces E inmediatamente partió el pastel Y se sirvió un poco Tan embelezada comiendo el pastel Que ni siquiera le ofreció un poco a Albert Quien no tomó mucha importancia en lo anterior Y mejor la veía Partía el pastel tan gustosa Y luego lo colocaba en su boca Y cerraba los ojos Saboreando tan lentamente Se veía tan sexy Que le daban ganas de besarla ¿Y por qué no hacerlo? Así que siguiendo su primer impulso La besó en los labios Ella al sentir el Oscuro en sus labios Tragó con dificultad El pequeño pedazo de pastel Que aún masticaba Y abrió los ojos Feliz Pero noche buena Preciosa Y sin darle oportunidad De nada Volvió a besarle Ella no O puso mucha resistencia Y esta vez correspondió El beso que el rubio le daba Una vez que terminaron de besarle Él le dijo De haber sabido Que para besarme Tenía que preparar Un pastel de chocolate Para besarte Lo hubiera hecho Desde antes Albert Todo esto fue Para demostrarte mi amor Y decírtelo No con flores Sino con algo más original Y por la forma Que me has correspondido El beso Puedo decir Que tú también me amas Claro Tontito Y pensar que todo Empezó por un pastel De chocolate Bésame Te voy a embarrar Más chocolate Albert No importa Pequeña Ella le besó Desde luego ¿Y bien? Supongo que cenarás Conmigo mañana ¿Verdad preciosa? Claro Gracias por el pastel Yo soy el agradecido Porque ese pastel Me trajo contigo No pudieron continuar La conversación Por seguir En la danza De besos De su recién Confesado amor Y se comieron Muy felices Ese pastel Que era de cumpleaños Pero Wilbur Albert Armdree Decía en su mente Pequeño Ya te comiste Tú el pastel Y no me invitaste Pero ahora Yo te partiré El bizcocho Dios mío Era un pastel Que tenía Incluso Guamip Nullas Y no me invitaste